Le damos la bienvenida a Santiago Pistones, licenciado en Psicología, para hablar, bueno, de varias cuestiones. Santiago, bienvenido, informadísimas. Andrés, Cecilia, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por invitarme. Y sí me pongo nervioso porque soy humano, pero capaz que uno lo trata de resolver de otra forma. Claro, con una buena pastelería. Te pones ansioso y te comes una porción de una torta así suculenta, porque las tiene a mano ahí, muy cerquita. Sí, lo vamos a pasar el chivo. Lo vamos a pasar el chivo, la señora hace una repostería, Cecilia. Ah, porque yo me quedé acá, no sabía, no sabía. Bueno, que pase el chivo. Una cosa más rica que la otra. Pero bueno, no es el tema que nos convoca. No le vamos a sacar protagonismo a Santiago en esto. A ver, Santiago, hemos escuchado mucho y nos parece interesante siempre volver a repetir de qué va el método mindfulness, ¿no? Como para, bueno, adentrarnos en solucionar algunos problemas de nuestra vida. Antes por ahí conocíamos la posibilidad más de acercarnos al psicoanálisis o a otro tipo de terapias. Y hoy el mindfulness se ha impuesto de una manera, ¿no?, muy importante. ¿Vamos a desandar ese camino? Sí, el mindfulness hace muchísimos años que está teniendo como mucha vigencia, tiene mucha fuerza en los últimos 10 años, mucho más. Y a mí me gusta llamarlo como un método, una herramienta para regular emociones, ¿sí? Que se aprende, es algo que tenemos innato a los seres humanos, pero que lo tenemos que desarrollar. Y la gente a veces piensa que es difícil de aprender. En realidad es fácil de aprender lo que se necesita, es mucha práctica. Se necesita práctica. Lo de mucha, dejemos de un costado. Aunque alguien practique todos los días entre 5 y 10 minutos, al principio es una herramienta que te va a dar un resultado razonablemente decente, por lo menos en los 3 primeros meses. ¿Para qué? Que pueda, a más práctica, más beneficios. ¿Para qué cuestiones se utiliza este método, Santiago? ¿En qué vamos a la práctica? Para que la gente se dé cuenta. ¿En qué situaciones, que después uno lo adopta como estilo de vida, no? En sus orígenes se hizo como un programa de reducción de estrés, ¿sí? Después, con el tiempo, se puede usar con muchos otros tipos de trastornos emocionales, pero sí es una herramienta muy útil para el bienestar, básicamente. Para que podamos calmar la mente y tomemos mejores decisiones en la vida cotidiana. Ahí está el punto. Calmar la mente. En cambio, y te lo voy a linkar con un ejemplo práctico que me pasó a mí para que vean que yo también soy humano. Ayer, bueno, teníamos un taller y llegué tarde. No llegué tarde, no lo podía estacionar, básicamente. Llegué en punto y empecé a sentir ansiedad y empecé a dar vueltas porque la mente quiere estacionar en la puerta. Claro. ¿Sí? De donde pasa. La mente es desde que vive en una ciudad pequeña, sobre todo. Yo. ¿No? Claro. Bueno, pero funciona así la mente. La mente quiere estacionar en la puerta. Y empecé a dar una vuelta, empecé a dar otra vuelta, empecé a sentir ansiedad, me calmé, pongámosle respirando, y la mejor decisión que tomé fue estacionar a tres cuadras e irme caminando. ¿Sí? Llegué bastante bien en punto. Si vos te pones con mente ansiosa o muy emocional, lo que vas a hacer, vas a dar vuelta, 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 te empezás a enojar. Bueno, esa es una forma de cómo se puede aplicar una herramienta para tomar una decisión que sea más eficiente, o por lo menos que sea más eficaz. Bueno, pero a ver, esa herramienta tiene un proceso, ¿no? Primero es conocerla, incorporarla, después habrá un ejercicio para saber cuándo aplicarla y cuándo no. Tiene un protocolo. Ah, un protocolo. ¿También tiene un protocolo? Sí. Todo tiene un protocolo. Nosotros hacemos talleres, tenemos un poco de psicoeducación y práctica, pero vos también podés explicarlo en tu casa, hay mucho material, compras libros, ¿sí? La idea es que necesitas un poco de teoría y el 90% es práctica, es que tenés que sentar y practicar. Yo voy a hacer una diferencia porque se relaciona con lo que sería meditación, ¿sí? Pero meditación, como cree la mayoría de las personas, no es quedarse la mente en blanco, ¿no? No buscamos gente tibetana, buscamos gente que viva en la modernidad que pueda aprender a calmarse. Lo primero que uno va a enseñar va a ser a calmarse por medio de la respiración, de que vos puedas enfocar tu mente en una cosa que va a ser al principio de tu respiración. Es un entrenamiento en atención, básicamente. Es como ir al gimnasio. Cuando vas al gimnasio, entrenás bíceps, más lunes entrenás atención, básicamente. Cuanto más practicas, más hábil sos. Bien, en esto va algo que yo pienso siempre, de que, viste, que hay gente que dice, bueno, yo soy así, soy explosiva, aguantenme, porque mi papá era así, porque mi abuelo era así. Tengo un componente genético. Claro, genético. ¿No? La canada. Es como justificar ese carácter que no pueden y no quieren, tal vez porque es lo más fácil decir, soy así. Uno siempre tiene la posibilidad de cambiar, tiene la posibilidad de ser mejor persona, de calmar su cabeza, su mente, ¿no? Sí, sin duda. Si algo la ciencia ha demostrado es que uno puede generar un cambio, ¿sí? Que nuestro cerebro pueda aprender a hacer cosas diferentes. Eso no significa que te garanticemos cambiar el 100%, pero todo el mundo puede aprender una habilidad para ser mejor persona, tener la vida que quiere, ser más efectivo interpersonalmente, sin duda. Pero también acá hay un tema que muchas veces cambiar, ¿sí? Algo, por ejemplo, ser explosivo, el tipo gruñón, o lo llamarlo de alguna forma, ¿sí? Gruñir, quejarse, es una forma que aprendió a lo largo de su historia para calmar la frustración y que le sirve porque le deja alivio, ¿sí? Lo tranquiliza, pero hay consecuencias a mediano y largo plazo. Por ejemplo, que impacta mal en el ambiente, nadie se quiere poner cerca de gente. Que sea como, en la física, como se dice ahora, ¿sí? Y además, cuando vos gruñís, te estás calmando y eso te hace re energía psíquica. El tema para cambiar, básicamente, es que la persona se dé cuenta de que tiene un costo a mediano y largo plazo. ¿Sí? Que está perdiendo algo, básicamente. Bien. Uno por ahí también lo aplica o lo piensa en orden a, bueno, no sé, a individualmente. ¿No? Creo que no tengo ningún trastorno, no sé, me tendría que tratar. Por ahí lo tengo. Bueno, los otros días querías ir con una motosía. Bueno, pero porque yo soy pragmática. Bueno, habría que evaluarla, Andrea. Yo también, otra cosa que yo siempre digo, de cerca nadie es muy normal. O sea, todos tenemos algo. Ah, claro. Seguro. Lógico. Todos tenemos algo porque Dios, Buda, el universo nos dio el mismo cerebro. Compartimos un cerebro que tiene las mismas características. Seguro. Eso es lo que vos vas haciendo. Seguro. Pero, ¿qué pasa, digo, para aquellos que sí tienen, digamos, un trastorno manifiesto, que tienen un TOC, que tienen algún problema de, no sé, de ansiedad, algún, no sé, algo postraumático? ¿Se aplica? ¿Tiene buenos resultados? Yo voy a discriminar por el caso único, ¿sí? Mal no te va a ser, pero Mindfulness sí es una herramienta que sirve mucho para el bienestar emocional, ¿sí? Para mejorar calidad de vida. Se usa para trastornos de ansiedad, se usa para depresión, se usa para trastornos más graves. Las investigaciones, hay como algunos que son como ultra optimistas. Pero a mí me parece importante que cada patología se trate con lo que la ciencia dice que tiene más eficacia. Claro. Vos hablaste del TOC, trastorno muy duro, ¿sí? De pronóstico difícil. La ciencia dice que los mejores tratamientos para los TOC es medicación, más terapia cognitivo-conductual, más un método que se llama exposición y prevención de la respuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que uno tiene que ver con la población que tiene trastornos emocionales, tiene que tratar de aplicar lo que la ciencia dice que funciona. Claro. Si no en FUN, por ejemplo, puede ser una herramienta auxiliar excelente para alguien que tiene trastornos compulsivos. Claro. A ver, Santiago, es como un estilo de vida, como bien decías, vamos al gimnasio, nos encontramos con amigos. Esto es como para aquietar, calmar la mente, sobre todo después de una pandemia o durante una pandemia, en un país donde económicamente tenemos mucha incertidumbre y altibajos, uno vive como en un estrés permanente. Es como para vivir mejor y eso nos hace enfermar menos. Sí, exactamente. Por ejemplo, esto de vivir en un país con tanta incertidumbre, la incertidumbre es un síntoma central de los trastornos de ansiedad. Claro. Sí, sobre todo lo que se llama ansiedad generalizada, pero la incertidumbre, no saber qué va a pasar pasado mañana, te genera mucho malestar emocional. Herramientas como el FUN, pueden hacer que te baje un poco el impacto, sería como una forma de amortiguar el impacto desde un ambiente incierto y muchas veces, que bueno, trágico a veces para llamar de alguna forma, porque lo que te dicen hoy, mañana te lo dicen C. Y si querés un ejemplo, que la gente se empezó a disparar hace una semana, el comienzo de las clases, con la incertidumbre que hay, qué hacen con los chicos, si empiezan, si no empiezan, qué horario, qué horario, quién los cuida, quién no los cuida, genera un nivel del estrés psíquico muy alto en familias, también en docentes. Sí, ni hablar, ni hablar. Santiago, te queremos agradecer muchísimo por este paso aquí por la radio del Canal del ECO, por este paso por Informadísimas y seguramente te vamos a consultar en otra oportunidad. Sos muy amable porque la verdad que siempre nos atiende, siempre, siempre. No, por favor, a mí es un gusto, a mí me encanta charlar con ustedes, así que no hay ningún problema. Gracias. Santiago Pistone. Gracias, buenas jornadas. Él es licenciado en psicología y nos hablaba, bueno, de este método, Mayfugles, que acompaña nuestra vida diaria y claro, o sea, las situaciones te van a pasar igual, pero si uno está mejor preparado... Tenés una herramienta para afrontarla. La atravesás de mejor manera. Claro, el efecto colateral puede ser distinto, así que bueno, está muy bueno aplicar este método, en cualquier momento vos les tocó timbre encima. Vamos. Así que el lugar que tienen es hermoso, esa casa, la verdad... Ay, tengo que ir entonces. Sí, que está María Paz Garaguzo, vos el doctor Garaguzo, hay un montón de profesionales, cada consultorio te da ganas de quedarte a vivir, es hermoso como está puesto ese lugar. A mí me gusta todo lo que sea evolucionar y terminar la cabeza, viste...